En la área sobre envejecimiento. Nekasitikére yukabikií ii tutu nya a la agencia en la área sobre envejecimiento. Mi agencia no chinzié na na no cuentan condado niña aventura kishá shasha mi comida vee meyibi. Raku ti kishinayó ora shaanan zaka na miña aini karru. Raku hoya vikiína shaa aminan dee condado niña aventura a toko ana onishiko a tochis no barasati na iyu discapacidad va. La Agencia en la Área sobre Envejecimiento 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 La Agencia en la Área sobre Envejecimiento